Vuelve Ricardo Colón y vuelve Ricardo Colón y vuelve Ricardo Colón y gobertador Nos sacó de la crisis y con la gente hicimos un cambio para mejor Vuelve Ricardo Colón y vuelve Ricardo Colón y gobertador Esta juventud de José y referencia de Mando Con una lista de concejales que vienen a la batacar y cuestiones que son fundamentales para el desarrollo de la ciudad Y recién yo le preguntaba al concejal Cabrón de Educación Carrera terciaria, corre, vamos a dar respuestas positivas a las carreras terciarias Pero lo vamos a hacer no como se hace siempre Lo vamos a hacer de acuerdo a la demanda y a las intenciones y a las ideas que la comunidad educativa de la comunidad determina Vuelve Ricardo Colón y vuelve Ricardo Colón y vuelve quien hizo el cambio señor Vuelve Ricardo Colón y vuelve Ricardo Colón y vuelve Ricardo Colón y gobertador Nos sacó de la crisis y con la gente hicimos un cambio para mejor Vuelve Ricardo Colón y vuelve Ricardo Colón y gobertador Vuelve Ricardo Colón y vuelve Ricardo Colón y gobertador Gracias.